Enrique Aguilar amaneció paliando la nieve acumulada frente a su casa en Denver, Colorado. Hemos tenido mucha nieve, afortunadamente tenemos gente que está limpiando ahora, pero también nosotros tenemos que ayudar. La tormenta invernal que duró más de 72 horas, obligó al gobernador del estado a declarar estado de emergencia. Bastante nieve y bastante trabajo. Daniel Ramírez, recién llegado de Venezuela, madrugó para trabajar por primera vez removiendo la nieve. A las 3 y media estamos hasta ahorita dándole, porque la tormenta se terminaba hasta las 10 de la mañana por ahí. La mayor parte de carreteras interestatales fueron cerradas debido a la acumulación de nieve y hielo. La intensidad del viento redujo la visibilidad a tan solo un cuarto de milla. En el condado del Paso, una cuadrilla de búsqueda logró encontrar a una niña de 8 años que había estado más de 7 horas expuesta al frío intenso, tras separarse de su familia después de un accidente. En Denver y en Colorado Springs se cancelaron cientos de vuelos. Un panorama que se repite en Nuevo México. La nieve atrapó al ganado bovino bajo varias pulgadas. La gobernadora Michelle Luján Grisham emitió dos declaraciones de emergencia que libera 1.5 millones de dólares en fondos destinados a la respuesta ante la cruda tormenta. Ya este sábado se había restablecido el servicio eléctrico en gran parte de las zonas afectadas debido a la caída de árboles y líneas de energía por el preso de la nieve. Las nevadas alcanzaron más de 36 pulgadas en el condado de Mora. En el caso de Colorado, según el servicio meteorológico, esta nevada podría ayudar a mitigar las condiciones de sequía que afectan a los condados de Pueblo y Taylor y las áreas más secas hacia la frontera con Kansas. Gracias, Joan. Algo bueno, pero esas condiciones van a perdurar. Hay que estar muy atentos a las condiciones del tiempo en los próximos días. Gracias, Sonia, por tu informe.